¡Suscríbete al canal! Que te vayas más tempronito para casa Te pido disculpas porque te voy a reventar la casa En la grita, en la grita Buenas tardes desde la Vodafone Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Creo que es uno de los mejores matchs que la Superliga Orange puede tener ¿Crees que el equipo ha llegado a un nivel suficiente para ganarles? Creo que ahora mismo nuestro macro sigue subpar No estamos en nuestro pico Pero creo que tenemos lo que es necesario para ganarles ¿Cuál es la actitud de los jugadores? ¿Cuál es la actitud de los jugadores? Están muy emocionados Porque es un gran rival Puede ser la final Y están muy emocionados Ellos vengan a los jugadores Movistar ¿Qué piensas de eso? Sí, no pudimos Hemos jugado un juego muy pobre Pero hemos trabajado mucho en nuestros problemas Y espero, estoy seguro Que tenga un mejor show que lo que hicimos contra Movistar Espero que sea suficiente Buenas tardes Fearless Las palabras del entrenador Que cree que todavía no han llegado al pico de nivel de los jugadores Pero que sin embargo se ve motivado Y confiado en que puede sacar hoy una victoria Muchísimas gracias Borja Y teníamos declaraciones de Fearless Diciendo que no estaban todavía en su mejor estado Pero que bueno Que sí que creen que tienen lo que hace falta para ganar A Mad Lions Pero Terrac, eso será al final del día Sí, porque antes tenemos una partida más En la que enfrentará a Movistar Riders Contra el conjunto de S2V Que viene en una racha de victorias Sí, sí S2V que viene de ganar dos partidas seguidas Contra BCN Squad Y contra Existence Los chicos de Lucian La verdad que tienen que venir con un ánimo totalmente diferente Pero sí que es verdad que se están enfrentando a Movistar Riders Son ya dos victorias para S2V Pero será suficiente Porque sí que es verdad que el boost de moral Yo creo que es importante Pero Movistar Riders Venía jugando muy bien Terrac Sí, al final ya nos lo comentaba el propio Naru Que empezaban a cuajar las piezas Pero Movistar Riders que viene jugando muy muy bien Algunos incluso lo ponían en ese top 2, top 3 por la liga Incluso por delante de Ukan Pero la semana pasada tuvimos una Perdón, el lunes tuvimos una actuación Que fue mucho más triste para el conjunto de Movistar Riders, ¿no? Y es que como ya sabes Se hablaba siempre un poquito de que los equipos de chico Suelen acabar teniendo un poco de la dependencia De que el millenar juegue bien Porque es un jugador que a veces es capaz de lo mejor Y como pasó el lunes, de lo peor Donde se enfrentaron a Mad Lions No llegó a hacer una buena actuación Recordemos a Irelia Que llevaba muchas muertes Muy pocos asesinatos Y al final acababa pasándole facturas Es un jugador que cuando está en las buenas Es muy pero que muy bueno Y puede decidir partidas solas Como aquel Víctor que ya vimos hace algunas semanas Pero el lunes vimos una cara de él Un poquito más desagradable Y es que parece que se está repitiendo La de G2 Heretics, ¿no? La chico de dependencia Que desarrollan los equipos en los que está este jugador Lo decías tú O se hace el 8-1 o el 1-8, ¿no? Chicos, es un poco A veces en este sentido Lanzar una moneda al aire Lo comentaba de hecho Alguna vez también Skane Cuando empezaba a hacer sustituciones aquí En el OVP Decía Chicos, un chaval que a veces le cuesta frenar Bueno, al final también es un poquito estilo de la escuela de G2 Que ya sabéis, chicos Que normalmente hay jugadores que prefieren perder Entre comillas rápido Porque quieren seguir intentando buscar jugadas Para conseguir la remontada A esperar sencillamente Y encerrarse en base A que el rival cometa un error En este caso, chicos Pues la semana pasada Bien, el lunes No tanto, Noa Efectivamente Pero bueno, veremos qué pasa hoy Sí que es verdad Que el rival del lunes era Era Mad Lions Era uno de los rivales más difíciles de la liga Pero nosotros quedamos con este Movistar Raiders contra S2V Y para ello tendremos a Wall y a Champi Para contárnoslo, chicos Muchas gracias, Noa Aterra Pues sí, me quedo aquí con Champi Para vivir este cuarto partido de la jornada Movistar Raiders que parte como gran favorito, ¿no? Contra S2V Pues ahí está Wall Si no me equivoco, hemos hecho el segundo también tú y yo Sí Así que volvemos para este Movistar Raiders contra S2V Penúltimo partido, como dices Ya falta muy poquito Muy poco, eh Para el partido de la jornada El Mad Lions Contra Vodafone Giants Toda la presión además en estos dos equipos Tras la victoria de UCAM Además también hemos visto que BFN Squad sigue pinchando S2V que viene en buena racha Y Movistar Raiders que viene de no dar la mejor imagen Así que este partido también promete ser muy emocionante Vamos a ver, ¿no? Cómo viene Movistar Raiders Después de, bueno, pues el último día, ¿no? Que no le fueron del todo bien las cosas Tenemos ya los Pixivans de esta cuarta partida Movistar Raiders que va a estar en el lado azul S2V en el lado rojo Vamos a ver Gunplank baneado ya a Fidi Que sabemos que le gusta bastante jugar este tipo de personajes El lado de Evil Horn Que se va a quedar fuera también El personaje con el que más ha destacado El jugador estonio Vamos a tener en este partido A los tres jugadores estonios de la Superliga Dos que militan en las filas de S2V Aziz y Barcode Y el propio Vinsu Que les ponía un tuit Les dedicaba un tuit Me enfrento contra mis compatriotas hoy Y uno de ellos en su misma línea Es cierto, ¿eh? Vamos a ver qué tal De momento, bueno No nos ha dejado grandes plays a Sidi En lo que va de liga No, la verdad es que no está siendo el tole El que más destaca La sorpresa está siendo Raven Al menos en esa línea, creo yo Sí, sí, completamente La partida que viene de hacer con Atrox Me veíamos también un tuit aquí De Vodafone Giants Calentando un poco el que será el siguiente partido Recordad, chicos Superliga Orange LOL Seis es el hashtag Si queréis comentarnos algo Y podéis aparecer también aquí en el directo Cómo han hecho los chicos de Giants Pick de Aphelios First pick para Movistar Riders Java también que está un poquito abonado Al lado débil del mapa A esa escena Es Aphelios Y piquear cosas Un poco de confort De hecho, el que está anclado Castigado un pick Es Rooks Que ha jugado Braum Es verdad Y en este lo va a jugar otra vez probablemente Y no le gusta mucho, ¿eh? Bueno Pues no lo juegues tan bien Es lo que toca, ¿no? Es lo que toca Set que va a ser la selección para S2V Esports Es verdad que este personaje Lo estamos viendo blimpiqueado En la gran mayoría de ocasiones Pero existence Ya le ha pasado una mala factura Sí Tanto la posición de support como la top lane Es que claro Al blimpiquearlo Te contrapiquean y dices Ostras, igual me toca aquí hacer algo raro Lo han intentado No les ha salido bien Y Set que como bien dices Tiene un winrate horroroso En esta Superliga Orange Aparece Brown Que va a ser para Viquetox Así que Rooks Se va a liberar de este pick Vamos a ver qué quieren hacer Enseñan a Lulu Enseñan aquí a Yumi Vaya cara pone Rooks, eh Sí, la verdad que Pobrecillo No le ha gustado mucho el pick de Lulu Cuidado porque No me gustaría verlo Igual es solo línea, ¿eh? La estamos viendo también en solo Q Al igual que ha aparecido la Soraka Apareció la Sona Hablábamos también de ella Y lo comentaban nuestros compañeros de Spormaniacos Sí También la Lulu Puede ser una opción Pero me gusta más este Rakan Suele verse piqueado Para castigar personajes inmóviles Y cuando piqueas, Brown Lo más normal es que lo quieras acompañar De una escena De una Felios que ya está piqueado Aunque encajaría muy bien con un Lufian Que está abierto Creo que es una bolding muy muy buena Que puede buscar aquí el equipo de S2V Incluso con Shaya A pesar de que Brown suele salir como counter pick de Shaya Y Shaya como pareja de Rakan Sí No sería nada raro verlos enfrentados Pues vamos a ver de momento Chico asegura Cassiopeia Uno de sus grandes campeones Sí, como tú dices Y a ver S2V que quiere hacer Está abierto el Lufian Como bien comentabas Pero de momento Senna Parece que puede ser Senna Es verdad que hemos visto a Barcode con Shaya Y me parece un pick bastante bueno aquí Si quieres intentar garantizarte la prioridad de bot Pero en este caso S2V que va a buscar el lado débil Así que va a tener un poquito más de protagonismo La bolding de Movistar Riders Binsu que era precisamente Quien jugaba sin recursos la temporada pasada Jugando Urgot Hasta cuando no lo jugaba nadie Es verdad Que solo lo jugaba él Y esta temporada lo hemos visto En un perfil un poquito más carry Buscando counter picks Como el Kled que jugó contra Wadafone Giants Pero Yo creo que en esta partida Teniendo a Shiko en Cassiopeia Y teniendo la bolding en casa asegurado Le va a volver a tocar a jugar este tipo de tanques Y es por ello por lo que S2V Banea Soraka Banea Soraka correcto Banea Veigar El equipo de Movistar Riders Agotando bastante el tiempo Pensando aquí las cosas Kiyana se va a quedar fuera Lo sabíamos A pesar del nerfeo A la W El Yoya que incluso se atrevía a jugar con Kiyana Y lo hacía bastante bien Es que aún no conocemos a los junglas De ninguno de los dos equipos Por ello me gusta que desaparezca Kiyana Porque para S2V no es una posibilidad A Nyx le gusta mucho Gragas Pero está fuera Jarvan también se ha quedado Por lo tanto yo creo que Lissin Podría ser una prioridad Para alguno de los dos equipos Y por supuesto Rek'Sai podría aparecer para responder a ella Y el Yoya ya la ha jugado en alguna ocasión Correcto Lissin Rek'Sai Elis Olaf Algo de esto Imagino que veremos en la jungla Oriana que se va a quedar fuera No va a tener ese campeón Lissin Y Veigar también Dos matchups Que se ha tenido que comer Chico De hecho veíamos como iba con el limpiar Y luego se lo ha quitado Jugó este matchup Si no me equivoco En el partido contra Giants Puede ser Sé que lo jugó Chico La Cassiopeia Y la jugó sin limpiar A pesar de ir contra Veigar Sejuani si no me equivoco Era el dos para dos Que tenía que enfrentar el millenar de Riders Me gustaría ver una Irelia Para counterpiquear a Cassiopeia Porque suele ser el counterpique de toda la vida Pero no lo está jugando casi nadie la Irelia Ha bajado muchísimo en prioridad Y a Lucian Como que a lo mejor no le acaba de encajar Funcionando también Como están funcionando Los magos de control Sí Hemos visto a Miniduke reventar con Víctor La partida de antes Completamente 71% de win rate Para el campeón Ha ganado en 5 de 7 partidas Está bastante bien No ha jugado Priti un par de veces Que se sube el win rate Pero es verdad que el personaje Está muy muy fuerte Enseñaba a Jabba a Kalista Que es su mejor personaje A Soma Kled Que ya lo jugó Binsu Puede ser que Movistar Riders Intente buscar este counterpique para Seth Me gusta la selección Pero claro Pues vamos a salir de dudas Muy muy prontito Porque tiene que piquearlo Ya de hecho El equipo de Movistar Riders Vamos a ver 15 segundos Ahí el Yoya diciendo Que no con la cabeza Puede aparecer Lee Sin No me entusiasma eh La verdad la selección de Lee Sin Tiene un draft muy agresivo Movistar Riders Es verdad que escalan Tanto a Felios Como a Casio Pella Sí Pero el Yoya Va a tener una partida Relativamente complicada A ver contra que se enfrenta También en esa posición De jungla Enseña a Vicky Toxel Fresh Porque es su mejor personaje No por otra cosa Pero puede aparecer Rek'Sai Y lo va a tener complicado De cara a buscar El dos parados en medio O de cara a repartir recursos El Yoya Si no quiere quedarse por detrás Tiene tres líneas Muy demandantes Sí Tanto Kled va a necesitar apoyo Como Casio Pella Como incluso la Boldlane No hemos visto el último pick El último Ah, vale, vale Ahora nos lo enseñan Oye, hemos visto las estadísticas De Lee Sin Tres víctores en nueve partidas Y diría que las tres de Koldo Probablemente Sí Que empezaba muy bien Y luego el campeón Bueno, pues no... O sea, el tema de Lee Sin Es que concretamente Mad Lions Lo piqueaba todo el rato Incluso llegaba a ser Third pick en las primeras jornadas Porque a Koldo se le da muy bien Sí Y por eso ha subido el win rate Pero Lee Sin Es muy fácil de counterpiquear con Rek'Sai Además, Gragas Que es un pick potente en la jungla También le molesta muchísimo en la jungla Funciona muy mal contra Jarvan Contra Olaf Y en el meta en el que estamos ahora Además, no es prioritario Buscar un pick tan agresivo como Lee Sin Porque estamos viendo partidas Con primera sangre minuto 17 Es verdad Por lo tanto, Lee Sin Que eran muy buenos la temporada pasada Incluso en Preseason Bajan un poco En prioridad Frente a los Echos La propia Rek'Sai O personajes que farmean Un poco más fácil Pueden limpiar los campamentos Y escalar de manera un poco mejor Vamos a ver repetida la fase de selección de campeón El último pick, si no me equivoco Era Sejuani Sí Pero es por un problema de las runas El draft está hecho No hay ningún cambio Simplemente tenemos que esperar Alguien se ha equivocado con las runas Y lo tienen que volver a hacer Bueno, pues nada Vamos a pasar otra vez por el trámite Porque como decía Champi Los campeones Ya sabemos cuáles van a ser El último era Sejuani No iba a ser Udyr Quedaban tres segundos Y yo voy a ser Udyr ahí Y digo Bueno, no sé Ha sido finalmente Sejuani que lo ha jugado Yorx Si no me equivoco En esta liga Se vio forzado a ello Y es que estamos viendo eso Que como hay pocas opciones en la jungla Sí O al menos pocas relativamente buenas Llega un momento Que si tu último pick es para la jungla Y no sabes muy bien que sacar Dices, pues mira Una Sejuani Que tiene utilidad Que me va a funcionar siempre Y que tiene un 2 para 2 muy potente en top Hay que tener en cuenta esto Sejuani Con los personajes melee Funciona muy bien Aparecía mucho con Renekton Por ejemplo Porque vas a meter las marcas del stun de la E Con los autoataques de personajes Que van a cuerpo a cuerpo Que van sin rango Por lo tanto Sed El segundo autoataque Por la pasiva Pega un 80% más rápido que el primero Si luego además haces reset con el Tiamat Claro Vas a cargar rápidamente esa pasiva de Sejuani El combo con Brauma además es muy bueno Porque funciona de la misma manera Y te estás enfrentando a una composición Con bastantes melees Por lo tanto Me gusta el pick de Sejuani En la composición de S2V Vamos a ver que tal ¿No? Lo hace funcionar Nyx De momento Bueno pues esto Que se está rehaciendo muy rápido Además fíjate Que has obligado a ir a Chico de limpiar Sí Por lo tanto También es llamativo Porque a Chico le gusta mucho Enfrentándose a lo que se enfrente Ir con teleport Intentar farmear Y escalar para reventar la partida En mid late game Al ir Sejuani Chico tiene que ir de limpiar Entre comillas Pero le ha tocado Sí Porque el combo definitiva de Sejuani Y campo gravitatorio No te mueves en un mes Bueno Chico Que tuvo el otro día Una partida dura eh Difícil Creo que se murió nueve veces Si no me equivoco Con Irelia De hecho Que la peleamos ahora Pero Irelia es un poco Sí, sí, sí Bueno pues nada Y vamos a ver ¿No? También como viene el jugador portugués Después del otro día Imagino que no lo habrá afectado Tampoco demasiado Limpiar también para Java No lo habíamos comentado No lo habíamos llegado a ver Y es que es eso Fíjate la composición de ese 2v Es un poco asquerosa Entre muchas comillas Porque tienes a Senna Que alarga mucho las peleas A Víctor Que es un mago de control Con daño en área Y con buen escalado Tienes CC con el Braum Con la Sejuani Set es una gran herramienta de iniciación Y además puede funcionar muy bien En el 1-4 En la Asylum De hecho Movistar Riders estoy seguro De que quiere splitear el mapa Buscar un 1-3-1 Y que el Yoya Se pueda ir moviendo Y repartir recursos De manera relativamente cómoda Pero es una partida Repito Muy compleja Para el jugador de Movistar Riders Que empezó la temporada Más o menos mal Luego ha dado un paso al frente Pero hay que recordar Que no tiene prácticamente Experiencia competitiva Es cierto Fue el gran protagonista En la victoria Frente a Vodafone Giants En ese backdoor Que completaba Se le veía muy contento En la entrevista Después Así que Bien, bien Me alegra Que estos jugadores Al principio Es normal Yo creo que les cueste un poco Venir a Superliga Y terminar de arrancar Pero luego Parece que van cogiendo confianza Y llegan a dar su mejor nivel Oye Acabas recibiendo target bands Con picks poco normales Claro Como es el caso de Kiyana Pues es algo también meritorio Estamos viendo las predicciones Todos y cada uno de nosotros Que hemos sido como Star Riders El partido de antes Veníamos con ciertas discrepancias Y de momento Yo no he fallado ninguna Es verdad Hoy es el día de remontar Bueno, por decir esto Luego fallarás la última Mira, Wolk Hoy ha perdido el Madrid Pero yo Voy a ganar las predicciones Vale, vale Vale, vale Tú no te preocupes Que yo estoy muy seguro De que por decir esto No Vas a palmarlas Pero bueno Esto es lo que tiene La maldición del caster ¿No? Ya sabemos Que si hablas demasiado A veces Pues te puede pasar factura Me ha preocupado mucho Werly Viatila Pues es verdad En el vídeo de presentación del partido A ver quién acaba Luego en el chiringuito Con Carritos Cami Llorando Llorando en la cueva Bueno, ya veremos Ya veremos Está bien, eh Al final me gusta Que la gente y los jugadores Hablen antes del partido, eh Sí, sí Porque hablar después es muy fácil Cuando ya has ganado No, y luego hay buen rollo, eh Después también, está guay Sí, sí De hecho hoy voy de infiltrado Vamos a ver el chiringuito Bien, 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 bien Voy a estar allí a ver qué se comenta Una jornada como esta Había que enterarse de lo que pasó Bueno, pues nada Eh, vamos a conocer Ahora ya sí A los jugadores Esos rosters maravillosos De Movistar Raiders con Vince, el Joya, Chico, Java Y Rux Y enfrente, el equipo que quiere dar la sorpresa Vienen de dos victorias consecutivas ACB, Knicks, Lushan, Barcode y Viquetox Este equipo tridente español Duo Estonio Dos jugadores además Campeones del circuito Tormenta Como son Viquetox y Knicks La partida preparada, Wolk Pues va a arrancar ya La cuarta partida de esta jornada Número 6 Después tendremos ese partidazo Entre Mad Lions, Madrid Y el equipo de Vodafone Giants Pero antes vamos a ver Qué puede hacer Movistar Raiders En esta partida Son los grandes favoritos Tienen que seguir ganando Para no quedarse descolgados De la zona alta de la tabla Porque bueno, sí Ganaron a Vodafone Giants Todo lo que tú quieras Pero bueno Cuidado, cuidado Porque... Llevan dos derrotas Llevan tres victorias tan solo Que bueno Es una menos que existence Por ejemplo Y una menos que Sedo Sube Si gana Sedo Sube ahora mismo Empataría con ellos Ganaría el enfrentamiento directo Y les adelantaría Y es que lo ha dicho Terrak En la mesa de análisis Está muy igualada La media tabla Está todo todavía muy apretado Y es que aún estamos En la jornada seis Se ha pasado rápido En tres semanas Seis jornadas Son muchas Pero aunque da Superliga Para rato Claro, es que te vas Luego a mirar la clasificación Y dices Uff, cuidado Porque a Movistar Raiders Me parece O me da la sensación De que le tenemos como uno De los grandes equipos De esta competición Sobre todo Porque dieron la sorpresa Contra Vodafone Giants Pero cuando vas a mirar La clasificación Tiene una victoria más Que existence Sí, sí Hay que esperar Me gusta esto Que hace Movistar Raiders De mandar directamente A Hava al carril inferior Junto con Ruxa Intentar presionar un poco Esa primera oleada Conseguir el nivel dos antes Es muy importante Ganar la prioridad Contra Senna y Brown No dejarles Fíjate que ya han perdido un minion Y deberían de perder un segundo O como mínimo Pasarlo mal Y subir al nivel dos Un poco más tarde Porque han ido a pulear Y el yo ya ha empezado Por la parte superior Correcto Veíamos también Que zoneaban A Senna De ese alma No lo podía recoger Barcode Y de momento Pues bueno Vamos a ver Porque tiene que aparecer Bueno Chico que ha hecho lo mismo Ir a línea rápidamente Tradear con el Conqueror Y no tener demasiados problemas Solemos ver el Conqueror En matchups contra Mele Sobre todo Pero Víctor Al tardar tanto en escalar Al tener que completarse Ese ítem particular Ese núcleo Hextech Y además tampoco ser un personaje Con mucho rango Salvo sus habilidades Pues sí que puedes Permitirte ir de esto De hecho Chico no es la primera vez Que escoge Conqueror En este matchup Bueno pues a ver Que tal le funciona De momento Fíjate que los jungles Están limpiando Pues Lee Sin hacia abajo ¿No? Sí Y Sejuani F arriba Full clear completo Hablábamos de que Sejuani Evidentemente Por el combo tan maravilloso Que tiene con Seth Va a intentar molestar a Binsu Por eso a mi en el draft Me gustaba Que aunque tuvieras counter pick Porque Seth Ha sido blimpiqueado Seth es un personaje Que te va a ganar la línea Que te va a hacer presión Y que aunque le counterpiques No es del todo molesto Yo creo que Binsu aquí Tendría que haber ido weak side Le baneaban la Soraka Pero no sé si estaba abierto gunplank Podría haber sido un pick Diría que no Mordekaiser ha desaparecido de los drafts Y no lo está jugando ya nadie Pero aquí me encajaba también bastante bien Y en general Incluso un Vladimir Algún personaje que digas Vale, voy a aguantar la línea Voy a escalar con la Cassiopeya Y voy a estar más o menos seguro Bueno, la decisión ha sido Kled Ya lo ha jugado esta temporada Y salió con victoria Correcto No recuerdo exactamente Qué pasó en esa partida Pues si no me equivoco Lo jugó contra Antonio Que Antonio iba con Seth Que es la única partida Que ha perdido Vodafone Giant Es correcto En el mismo matchup Sí, sí, sí En el mismo matchup, correcto Bueno, a ver qué puede hacer Asidi En este matchup también Lógicamente No va a ser como Antonio, imagino Se tiene que conocer Se tiene que conocer mucho Al final son dos jugadores, ¿no? Del mismo país Y Estonia No es Rusia No, no, claro No está grande, ¿no? No sé dónde está Estonia, simplemente Bueno, pues No tengo ni idea Muy cerquita, ¿no? Sí También de Rusia, ¿no? Por ahí está Bueno, a ver, en Europa Es de estos países, Champi Que si tienes que señalarlo En el mapa exactamente Muy poca gente sabría De hecho, un chaval de 13 años Que a lo mejor está estudiando geografía Lo podría localizar mejor que nosotros Claro, claro La gente estará diciendo Madre mía, estos dos son bogos Sí, vosotros también lo sabéis Claro, claro Vosotros también, sí La gente que vio el European Masters Con Spurmaníaco sabe que A mí la geografía no se me da muy bien Soy más de otro tipo de cosas Pero bueno, estamos viendo ya aquí Al chico que va a subir antes Al nivel 5 Vemos a Sejuani Que se encarrila hacia el carril inferior Por lo tanto, aprovecha Vinsu Para recuperar la presión De la parte de arriba Nada nuevo En la grieta del invocador Un nearly game Bastante estándar Correcto Estaba Nyx preparado Aquí en la zona del Tribus Por si necesitaban Bueno, su compañía Sus amigos de la botlane Exactamente igual que el Yoya En la calle central Donde intentaba quizás Sacar algo sobre el Lucian Pero va a ser realmente complicado El Yoya que se lo vuelve a pensar Y vuelve a meterse En el arbusto Pero yo creo que va a ser muy difícil Buscar aquí la jugada realmente Pingue a los lobos Se va a ir Me gustaba que el Yoya buscase El carril central Es verdad que es muy difícil Pero yo creo sobre todo Cuando consigan nivel 6 chico Como mínimo Si Lucian se posiciona Relativamente mal O no respeta del todo Fíjate que ahora sí que tiene Presión de jungla en bot Va a gastar el teleport También en barcode Para seguir pusheando Esta línea del carril inferior Hay un guardián de control total Colocado en el pixel bush Por lo tanto Lucian Debería de jugar Por la parte inferior De la línea El lado contrario Es por donde se ha movido el Yoya Pero si consigue con algún Puff ingenioso o algo Colarse Y que no lo pille Y no lo pille Lucian Gastarle el destello En este matchup Es algo que va a condicionar mucho La midlane Muy importante Correcto Estaba iniciando Ahí lo vemos Este dragón de océano El Yoya está por la zona Rooks Les va a descubrir Aquí probablemente Así que cuidado Porque se puede liar No tiene smite Nix Deberían de aguantar un poco más Lo quiere pelear esto El equipo de Movistar Riders Lo va a recuperar en nada Nix el smite Pero tienen que esperar Y Lee Sin tiene mucho daño Con el combo de doble onda sónica Y el aplastar Bueno, ahí el Yoya que se mete Cuidado con esto Porque salta Rooks también Ay, ay, ay Va a haber liada Nix que está muy tocado El Yoya también De hecho va a tener que plasear Nix tiene que salir del dragón Porque estaba a punto de morirse Y el chico El que se va a quedar La primera sangre El dragón Que todavía no ha caído Va a ser finalmente Para Aphelios Va a ser para Hava Va a ser para Movistar Riders Llega otro teleport Sigue Zet haciendo de la suya Safidi haciendo muchísimo daño Pero la definitiva de Kled Que lo va a meter en un lío Se muere El top laner de S2UV El dragón también ha sido Para Movistar Riders Que se llevaban la primera sangre Minutos 6 de partida Y 1000 de oro De diferencia en el marcador Mucha ventaja Para Movistar Riders Ya decíamos Que eran los grandes favoritos Del partido Pero claro, esta jugada Ha sido especialmente rara Entraba aquí el Yoya Se quedaba muy tocado Tenía que salir Tenía que flashear incluso Nyx tenía que salirse también Porque se moría Mira, chico, eh Contra el mundo O sea, vaya mirada Petrificante mete aquí con el flash Solo le da uno Con el stun Que es a Viketo Pero hace el daño suficiente Para llevarse una kill Sacar a Nyx de la zona Y bueno, Hava mientras tanto Pues el Chakram Bueno, el Crescendum Perdón Que es el arma esta Que lleva los shurikens Llamados Chakram Cuanto más cerca estés del objetivo Más rápido pegas Por lo tanto, esto le permite Bajar el dragón muy rápido a Hava Y luego el Afidi Gastaba la definitiva Pero el teleport de Vinsu Es suficiente Para que se lleve una kill Hava Ya tiene las gravas de Berserker terminadas Y en un matchup En el que a priori No ibas a sacar nada Pues estás llevando una kill Una asistencia Vas de preferencia Y ahora Movistar Raiders Va en un crufero A esperar al late game prácticamente Completamente, eh Como decíamos antes Partían como grandes favoritos Y esto pues yo creo Que lo acentúa mucho más aún, ¿no? Sacar tanta ventaja En los primeros minutos de la partida Les pone en una situación Donde, bueno, sería muy raro Quizá, ¿no? Ver a un S2V Darle la vuelta a la... Es que el Joya Lo iba a tener muy difícil Para poner a sus líneas por delante Sobre todo medios Donde más debería de haber incidido Y Nyx, todo lo contrario Tendría que haber jugado para top Y ha sido el mundo al revés Nyx ha jugado para bot Ha forfado un dragón El Joya no se ha llevado Ni siquiera una asistencia Porque no ha participado en nada Ahora Hava lleva una kill Que no debería de llevar Chico más de lo mismo Y quien debería de ir dominando Entre comillas Que es Afidi Va perdiendo, se ha muerto Va por detrás en farmeo No tiene teleport Ni destello Y seguramente el Joya Va a intentar matarlo en algún momento Yo te iba a decir Que en la top lane Vinsu sí que dispone del destello A Asidi no Así que quizá Vemos a Selisin Pasearse por el carril superior Aquí Vinsu Que se atreve incluso A robar el bufo rojo Vamos a ver si le da tiempo Sí, se lo va a llevar La piña Me largo de aquí Espectacular No, Vinsu ahora mismo puede hacer Lo que le dé la gana Se mete a robar el bufo Sin su jungla El Joya está haciéndose los lobos Chico baqueando A Vinsu le da igual todo Tiene ya el Tiamat también terminado Por lo tanto Debería de ganar la presión Y para muestra también El primer back de Afidi Va a ir de botas tabi de ninja Sí Debería de buscar también La primera parte de la trinidad De ese bacteriófago Pero va a tardar mucho En poder contestar la presión Y ahora mismo a Seth No se le espera Hasta dentro de un tiempo Bueno, la maldición de Seth, ¿no? De momento no ha conseguido ganar Ni una partida Así que... Si esto sigue así Seguiremos sin ver A ningún Seth Saliendo con victoria Ya veremos qué es lo que sucede Queda mucha partida Probablemente Sí que es cierto Que Movistar Reyes ha cogido ventaja Pero bueno Remontadas más espectaculares Hemos visto, ¿eh? Es que además el Joya ahora Aprovecha la rotación De su ball name Van a medio Ganan la presión de esta línea Pinsu está Como Pedro por su casa En el carril superior Y el Joya empieza al heraldo No hay respuesta posible Por parte de un S2V Que va a intentar castigar La torre del carril inferior Pero Senna es muy mala Golpeando este tipo de objetivos Además llega Java a tiempo Para poder defenderlo Tiene ya definitiva Para limpiar la wave Y aunque esté solo No debería de tener Demasiados problemas De hecho, no sé si estaba Con el Infernum Al menos antes lo llevaba Pero bueno, simplemente aquí Con la Q del Severum Tampoco debería de tener Demasiados problemas Pues aquí le vemos De momento Bueno, aseguraba ese heraldo De la grieta El equipo de Movistar Raiders que sigue Con ventaja en el marcador Un minuto y medio Para el siguiente dragón Es de nube Aislado, eso sí No va a haber varios En esta partida Pero es quizá el más interesante De forma aislada Es muy, muy importante El dragón de nube Sobre todo también El posicionarte En un momento De decir, vale Me he llevado el segundo dragón Antes del minuto 14 Antes de que hayan desaparecido Las placas Tengo prácticamente ventaja Para el heraldo Que aún no está Por lo tanto No es como esa típica partida En la que tarda mucho En llegar el primer dragón Por lo tanto Cuando voy a hacerme el segundo Ya puedo tradear por el heraldo O a cambio saco placas Pero es que mira En top La diferencia es tan grande Que Binsu puede pasarse De la torre Y hacer proxifarm Sí, el sinvergüenza No haya sido proxifarm Y así de que bueno Pues no puede hacer demasiado Tampoco Simplemente Bueno, pues recibe la oleada Bajo la torreta Es que se basta Lo de inhibidor Va a rotar ahora a Lushan Para intentar molestarle Binsu tiene destello Tiene definitiva Y toda la visión Del conjunto de S2V Está concentrada en ese dragón Fíjate que tienen Guardián de control En el arbusto de medio Otro en el pixel boost Tienen también El cangrejo de río dominado Por lo tanto No vas a ver a Binsu Porque tu jungla de top No existe Qué fuerte Haciendo lo que le dé la gana Ha baqueado Binsu ya Bacteriofago para él Un momento Cuidado con el Yoya Que está aquí muy cercano A esta calle inferior Porque bueno Aparece el dragón En 25 segundos Y ahora desaparece el cangrejo Justo cuando aparece el dragón Los guardianes de Vision Total Van a desaparecer Por esta rotación De Movistar Riders Que va a limpiar todo Y simplemente Donde estaba canalizando Sus esfuerzos S2V No sirve para nada De hecho van a gastar El heraldo en medio Rota a todo el mundo Esta rotación es muy buena Van a castigar mucho a esa torre Si no es que la derrumban Sí, sí, completamente Binsu que está incluso Por la zona O sea que La van a derruir Probablemente No creo que puedan hacer demasiado Para defenderla S2V Aunque están viniendo rápidamente El heraldo que va a caer ahora Sí que parece que se va a salvar Pero bueno Con un 15% de la vida Es que aguanta mucho Sí, aguanta mucho La última placa Gana muchísima armadura Al final le pegas casi También muy bueno Para Movistar Riders Que Java tuviera el Severum Que con la cuba Pegando como tu ataque Es muy rápido Y eso le viene muy bien Para tirar la torre Además va a recuperar El gravitum Para el mejor momento posible Herramienta de engage Cuando aparece el dragón Quiero pelear En una zona angosta Me podría faltar iniciación Kled debería de ser la herramienta Junto con Rakan Vale, mando a Kled a la top lane Si quieren hacerse el dragón Es para ellos Voy a seguir sacando placas Y voy a seguir sacando ventajas Correcto Parece que Movistar Riders No quiere este dragón Lo ceden completamente S2V A cambio de Pues como decía Champ Llevarse algunas placas Sobre todo en la calle superior Donde está Binsu Pues pulseando Ya le vemos Por cierto Dragón de montaña La grieta que ya la estamos viendo Que cambia Es que que Aphid Haya tenido que venir hasta aquí Es muy bueno para Binsu Porque va a llevarse Dos placas de gratis Hacidi aún tiene que rotar Tiene que respetar Dar toda la vuelta Porque no tienes visión de Shiko No sabes si ha baqueado O te está esperando en un arbusto El Yoya de hecho Si que lo está haciendo Tampoco has visto Alguna de Riders Puede buscar aquí un 2 para 2 Y creo que lo gana Riders Ahora mismo el 2 para 2 En gran parte Por la diferencia que hay en top Bueno No quieren pelearlo Muchísimo menos Tampoco tienes visión Del carril central Así que te tienes que ir Ahora si llega el teleport A la calle en medio Por parte de Ilusión Para limpiar la oleada Rápidamente Pero es que fíjate También viene Java También viene Rook Se ponen agresivos De hecho Y lo van a acabar matando Increíble kill para Chico Y esto Que no hay minions Pero puede ser La primera torre de medio Porque Viquetox Por él solo No creo que pueda hacer mucho Va a rotar a Fidi A intentar defenderla No hay oleada Como bien comentas Pero es verdad que Ahora mismo la torre Está a un soplido No está Lushan Que es la principal herramienta De limpieza de oleadas Y me ha gustado mucho El combo de Movistar Riders Como iniciaba Chico Con la miasma Para que no pudiera gastar El destello Por lo tanto Rooks Lo tiene claro Y al yo ya no le ha hecho falta Ni gastar destello Ni patada No ha quedado especialmente Vistosa la jugada Pero es lo más eficiente posible Completamente Aquí vemos que va que haya Chico 2-0-1 para él Bastante por delante Con esta Cassiopeia Que decíamos en el draft Es probablemente Su mejor campeón O uno de sus favoritos Mientras que vemos Que ya Kled Se ha ido a la calle inferior Y es Java y Rooks Precisamente la bot En la que viene a la calle superior Es que se está olvidando De Bot Riders Porque les da igual Saben que Senna No es una molestia Además las placas Van a caer en nada Cuando caigan las placas La torre de medio Va a faltar muchísimo menos Y te da igual Llevarte la placa o no Porque lo que quieres Es la bonificación De la primera torre Mientras puedas seguir Sacando ventaja en top Kled siga por delante Tiene que venir ahora A Barcode a defender esto Y realmente la diferencia En el marcador de oro No hace más que aumentar Aunque se haya quedado El dragón de nube S2V Y parece que pueda molestar Están a 3.000 de oro De distancia Cuando en esa jugada Solamente habían sacado 1.000 Bueno, veremos Veremos si es lo que sucede De momento parece que vuelve La bot de Movistar Riders Aquí a la calle central Lucien Que lo va a tener realmente complicado Las torretas Perdón, las placas Que ya caen De esas torretas Y efectivamente La torre central Que va a caer A favor de Movistar Riders Es la primera de la partida Vamos a ver Esa torre En que la traduce Movistar Riders Porque ahora tienen Toda la presión De medio de gratis No debería aparecer el dragón Si el heraldo Que le debe de quedar Un minuto y medio Aproximadamente Y con este heraldo Pueden intentar arriesgar Y llevarse alguna De las torres laterales O bien la de top Que ya han castigado Y tienen a Double Lane allí O bien abrir un boquete Para que Kled Siga dominando La calle exterior Queda mucho para el dragón De montaña No es un objetivo Prioritario ahora mismo Y ese 2v tiene que esperar Sobre todo A que Víctor Pueda aportar daño En las teamfights Pues veremos Que es lo que pasa De momento Fíjate Nyx y Viquetox Aquí muy cerquita De su compañero De Barcode Que está en la calle superior Java el único Encargado de defender esto Está por la zona también Rooks Estaban limpiando algo De visión Si no me equivoqué Iba a descubrir Precisamente a Nyx Estaba por la zona Hemos visto muy poquito De Sejuani En estos primeros 15 minutos Tampoco está pudiendo Aportar demasiado Una vez ha sido La primera escaramufa Del dragón Realmente Sejuani era fuerte Jugando para Seth No lo ha hecho en ningún momento Porque no ha podido No tenía visión de la zona Binsu iba tan por delante Que no podías jugar Por lo tanto El plan de partida Alrededor de Sejuani Ya no existe Estaba Barcode Jugando en bot En solitario Contra nadie Contra la torre El resto de efectivos De Movistar Raiders Estaban en medio Por lo tanto Lucian No puede contestar la presión Y Nyx no tenía ningún sitio En el que poder aportar Ahí vemos Chico que sigue farmeando Él sigue a lo suyo Hemos recuperado otra vez Al chico que Conocíamos Que no se parece en nada Lógicamente al del último día Que con esa Airela Se quedaba tan por detrás Porque venía el portugués Hace una temporada en general Muy muy buena Y bueno Ya está encerrado aquí Barcode A ver qué puede hacer Porque precisamente Es el portugués El que intenta Acabar con su vida Muchísimo daño El Goya Se va a quedar la kill Pero es que Chico Lo mataba muy gratis Es que Barcode Lleva solo toda la partida Claro Al final Movistar Raiders Ha dicho Oye Si a este chaval No lo defiende nadie Chico le saca dos niveles Lo ha matado al final El Goya Pero realmente Chico le ha bajado Muchísima vida Y esto significa Torre de top Para Movistar Raiders Se abre todavía más el mapa Y pueden buscar El heraldo de la grieta Pinguea ese 2v Que bueno Perdón Pinguea a Movistar Que estaba afid Y castigando a la torre de bot Va a ir Binsu A defenderla Y Nyx No sé si va a querer robarlo Pero es que no está En posiciones 2v De pelear nada De hecho el dragón Cuando aparezca en 30 segundos A Movistar le da tiempo a rotar Sí, sí Completamente Ahí está el heraldo Segundo que consigue El equipo de Movistar Raiders Lo recoge Rooks Me gusta que lo recoja Rooks Sobre todo porque Si lo hubiera cogido el Goya Aunque parece que el Goya Vaya a ser el jungla Que está en todas partes Y puede aportar Perder el talismán En el que poder saltar Con el salvaguarda Es muy malo Para el Isin Y realmente Rooks ha abandonado Su línea hace mucho rato No está anclado a la boldlane Así que puede simplemente Rotar con el resto del equipo Sacar el dragón de montaña Y el heraldo Lo vas a gastar Para castigar esta torre exterior Que te queda Diría que está asegurando El cangrejo, ¿no? Nyx Sí Efectivamente aquí De la zona del dragón Que ya está disponible Vinny's by Datop Si no me equivoco Tiene teleport Ya ha pushado la oleada Que debería de recoger El equipo de Movistar También está presionando En medio Java Y ahora mismo Es ver cómo gestiona Este dragón de montaña No es un movimiento Especialmente complicado S2v tampoco parece Que quiera plantear Demasiada resistencia Así que Movistar Empieza a dragón Está la bolden En la calle superior No tiene el teleport Disponible Así que efectivamente No va a querer lucharlo Ni muchísimo menos El equipo de S2v Será el segundo dragón Para Movistar Raiders El primero de montaña Vamos a ver Si consiguen Estaquearlos Y sacar Ese alma del dragón Debería de ir a un sabot Ya Para gastar el heraldo De hecho me gusta Que vaya por esta zona Porque el heraldo Tiene menos recorrido Y así Pues no tarda tanto En golpear Sobre todo cuando has perdido La wave Incluso si pudieras Tirar la torre Sin gastar el heraldo Lo puedes gastar Para castigar tier 2 Porque es que S2v Está regalando bot Está intentando convertir esto Pues en farmeo en Víctor En farmeo en Senna Porque saben que no pueden Defender esta torre Por lo tanto van a esperar No gastar el heraldo En la primera Sino que van a intentar Ir a por la segunda Correcto Cae la torreta De la calle inferior Para Movistar Raiders Y llega el heraldo Para intentar destruir La segunda también De esa calle Donde está así Intentando defender Pero es que va a ser Imposible para él Salvar esta estructura El heraldo Que no lo van a acompañar Parece Para intentar asediar La torre de inhibidor No, no lo van a acompañar Aún así están castigando Muchísimo a Afidi Que tiene el escudo de la W El heraldo que impacta Llega también Mirzo con la definitiva Chico que quiere divear con todo La ulti es muy buena de Aphelios A punto al estado De acabar con la vida de Afidi La torre de inhibidor Que cae Wolk Y Movistar Raiders Ha puesto la directa Parecía que abandonaban el heraldo Pero en el momento Que ha dado un pasito Hacia adelante Se lo sube Para intentar acabar con él Han salido en su defensa Como locos Se daba la vuelta Raiders incluso Vamos a ver En la repetición Imagino que Chico Flaseaba hacia adelante Con la ultimate Y bueno Ha sido una suerte Para ese dos sub Que no muriese nadie Afidi se ha quedado un toque Es verdad Que Movistar Raiders Había quemado todo No podía llevarse nada más Haba a punto estaba De rematarlo con Con esa definitiva Con el Infernum Pero al final El inhibidor se mantiene en pie De todos modos te digo Raiders no quiere tirar El inhibidor antes de minuto 20 Claro No te interesa demasiado Esa experiencia Ese farmeo extra Que le vas a dar al equipo De ese dos sub Sobre todo La ventaja que tienes En la solo línea Es como Si Binsu está reventando En el carril lateral Que suele estar siendo bot De hecho fíjate El carril inferior Si ahora tiras en el inhibidor Con los super minions Binsu no tendría nada que hacer Es verdad No puede echarse tan hacia adelante Por mucho que seas Kled Por mucha ventaja que tengas Te rotan tres jugadores El Nashor aún no había aparecido Y es muy muy difícil También te digo Nashor relativamente rápido El que tiene Movistar Dependiendo de las armas de Aphelios Pero sobre todo por Casio Pella Por Casio Pella Correcto Sabemos que es un campeón Que bueno Probablemente incluso el mejor Te diría Para bajar ese Nashor Caixa está muy bien también Pero ya no se juega Caixa también Azir Es otro que está muy bien Azir que yo creo que bueno Puede incluso volver Hombre Miniduke ya lo jugó el otro día Y Chico lo ha jugado también Si no me equivoco Hemos tenido un par Y lo van a bufar En el siguiente parche Bueno ya lo han bufado Sí lo vemos Pero no es a lo mejor Algo del todo común Pero como te decía Con ese bufado en el parche Quizá Pues sí que empecemos A verlo más asiduamente Aquí Nix Que intenta hacerse los golems Está Rooks preparado Para intentar colapsar sobre él Biketox también al apoyo Pero le acaban de cortar el dash Sí pero aún así Va a poder salir hacia atrás Champions sin ningún tipo de problemas Ahí vemos como ya aparece El Baron Nashor En la greta del invocador Minuto 20 El Yoya que sigue por aquí Ganando completamente La visión de la jungla Rival de Movistar Raiders Y mira Binsu También amenazando Con el dive en el carril central Esto hace que tanto Nix Como Biketox Tengan que defender a Barcode Porque Senna por sí misma No es capaz de aguantar esta torre Te llega con la definitiva Desde Bot Donde está presionando de gratis Binsu Y el dive es gratuito Con personajes como Rakan Como Acelio Que acompañan fácil Esa iniciación de larga distancia Me gusta el 1-3-1 Que propone Movistar Raiders Y de momento están ahogando A la perfección Este S2-V Abajo no sé si los top liners Parecía incluso Que se estaban empezando a pegar Porque les bajaba algo la vida Pero finalmente Ha sido un intercambio ligero Aún así está muy cerquita Tradeos cortos Sí Set es muy bueno En este tipo de tradeos Pero claro Al final Binsu Teniendo a Skarl Tampoco vas a tener muchos problemas Tiene sustain suficiente Tiene mucha ventaja Item y medio Con el Tiamat Sobre todo para pushear Es prácticamente gratis Y a Afidi también le conviene De vez en cuando tradear Por cargar energía Y tener una W Para poder limpiar la wave incluso Sí, cierto Fíjate que bueno Ahí siguen Los top liners a lo suyo Limpiando la oleada A Binsu como puede Y claro Es que tiene que mantener A alguien ese 2-V aquí Porque recordemos El inhibidor está abierto ya Y si no Binsu Se lo puede llevar gratis Intercambio Como veíamos Que bueno No le sale tan favorable Como pensaba Binsu No, no Los tradeos cortos son para Afidi Además con el Conqueror Tiene relativa ventaja también Binsu que también tiene esto Pero claro No está buscando total Que realmente quiere echarse hacia detrás Ganar distancia Porque sabe que no le conviene Pelear uno contra uno Lo primero Porque no tiene Demasiada visión Y no sabe a ciencia cierta Si están intentando colapsar sobre él Y lo segundo Porque si él retrofede Y gana tiempo Pues su equipo gana terreno En el otro lado del mapa Ahí parecía que quería La cazada Rook Se metía en el arbusto No tenían visión sobre él Pero finalmente Movistar Raiders Que simplemente va a rotar Hacia el carril central Para intentar llevarse esta torreta Yo creo que lo pueden conseguir Pero cuidado Porque venía la defensa De S2-V Con la ultimate de Sejuani Pero al final Lo que tú dices Mira Binsu Lo que está haciendo Completamente libre Claro Es que volvemos a lo mismo de antes Barcode no puede defender Esta torre en solitario Estaba preparado Afidi En el lateral Para si le divean Defenderle Movistar Raiders no son tontos No le han diveado Y de hecho han jugado esto defensivo La patada del Joyars Buscando disengage Echándose hacia detrás Y cuando han visto aparecer a Afidi Binsu lo ha tenido claro Yo voy a castigar a Inhibidor No puedes defender todo a la vez La torre de medio que cae Más objetivos Para un Movistar Raiders Que no tenía nada que hacer en el mapa El Nashor era complicado Ahora que aparece el dragón de montaña Buscan el reset Convierten esta ventaja En ítems Para estar por encima de tus rivales Es bastante lógico Si tengo oro de ventaja Voy a paquear Y comprar objetos Tercer objeto ya completado En Chico Tormento de Liandry Que convierte a esta Cassiopeia En una bestia Y este dragón de montaña Muy muy difícil de pelear Para ese dos Correcto Ahora ya con este objeto Incluso está en situación De matar al varón Nashor Entre dos personas Ahí a escondidas Que ni siquiera creo Que le haga falta Esta Raiders Debido a la ventaja que tiene Son 7000 de oro A favor de Raiders En este minuto Y el dragón de montaña Que como tú decías Acaba de aparecer Ya lo está Intentando rematar el Joya Así que va a ser El tercero para Movistar Raiders Vamos a ver aquí Chico Porque está intentando defender En una situación de 1 contra 3 Prácticamente Los va a echar de la zona Va muy por delante Chico Nivel 14 Es verdad que Lucian También está ahí Pero es que Lucian Aún no ha terminado El primer objeto Y ojo porque Chico Se adelanta Es un 3 para 1 Correcto Se pone demasiado agresivo Pero aún así Está a punto de acabar Con la vida de Lucian Chico que va a sobrevivir Eso sí Tenía que gastar el destillo Fíjate que sigue metiendo El cuerpo hacia adelante Hay sorpresa en el arbusto Chaval de momento Fíjate se van a tirar sobre él Lo acaban matando Ha estado a puntito De acabar con la vida de Lucian Pero bueno Aquí el portugués Que como decíamos Solo tiene marcha hacia adelante Está loco O sea no había ninguna necesidad A ver eso Pero oye Si te sale Y puedes demostrar Quien manda aquí Además muy importante también Que mantiene a 3 jugadores En la top lane Puedes aquí ¿no? Presionar Sacar el dragón Y vas a sacar al dragón igual Sinceramente Una vez has conseguido Defender esa torre Ya no hace falta nada más ¿Ves? Aquí tu equipo está sacando dragón No hay nadie Es un 3 para 1 Es verdad que no has visto a Brown Pero tampoco tienes más problemas Ahora en cuanto ha visto Que ha podido colapsar sobre Lucian Fíjate la paliza que le ha pegado Le gasta el destello Pero aquí ya te has flasheado Oye estás bien También te digo Si la ultimate Claro Te baitea mucho no verlos Si la ultimate de Chico Llega a ser buena Se los hace a los 3 No, no Que puede hacerse a los 3 Perfectamente Pero que es innecesario También estamos de acuerdo Que es innecesario Pero a Chico Le gusta el show Y lo sabemos Y lo conocemos Y por eso nos encanta Chico Bien, bien, bien Veremos que pueden hacer ahora Los chicos de Movistar Raiders Ya con este tercer dragón Segundo de montaña Para ellos En 4 minutos Aparecerá el siguiente Puede que sea Incluso el cuarto Para ellos Y ya forcen La salida del dragón anciano Que no lo vemos tanto Las partidas suelen acabar Incluso antes Sí, sí Sobre todo también Por el hecho De que ahora se reparten Más los dragones Porque sí que es verdad Que en Preseason El dragón anciano salía A pesar de que las partidas Fueran más cortas Porque el dragón anciano Salía al minuto 27 28 Pero ahora estamos viendo Partidas de minuto 40 Sin dragón anciano Es verdad Rotación aquí A la calle superior Rooks Se activa la ultimate Estello Y Vloble hacia adelante Impacta sobre 3 personas Qué bonito lo ha hecho Rooks Aún así el daño Que solo va a llegar Sobre Lucian Es Hava El que se queda la kill Lucian que está a puntito De acabar con el Joy Ha gastado el cronómetro Y abajo a la izquierda Champi Y tenemos acción también Tenemos acción también El 1 para 1 Entre Vinsu y Afidi Que parece que lo va a ganar El Estonio De Movistar Riders Y en la torre de top Que cae El inhibidor Que se va a mantener en pie Pero muy importante La kill sobre Lucian Porque Vinsu sigue la suya Y pueden ir a por el Nashor Los de Movistar Riders Correcto El inhibidor aquí Que sufre algo de daño Pero no es suficiente Para rematarlo Ni muchísimo A menos Hay trampa en el arbusto Otra más Viquetox Que va a caer Kill para Chico Y ahí va 3 Y esto que bueno Facilita al Nashor aún más Y Vinsu Que en el 1 contra 1 Escapa con la definitiva Otra baja más A favor de Movistar Riders Solo Nix y Barcode Para defender este varón Nashor Que Chico baja muy rápido Está preparado Rooks Para intentar la trampa Nix que no aguanta demasiado Llega también la miasma La redención El teleport de Vinsu Hace lo propio Afidi Para defender Llega finalmente Java Que es el que hacía falta Pero ese 2v No quiere regalar el Nashor A Java no lo han visto A Java no lo han visto Estaba metido en el arbusto Cuidado porque Así de estampa Y a Vinsu Contra su equipo Aún así Fíjate Java Está pegando completamente gratis Esto que le pinta muy mal Al equipo de S2v A pesar de que Champi Ha recibido mucho daño Riders también Está bien Canfela es el Nashor Riders tiene que retroceder No creo que lo vuelvan a empezar ahora Sería demasiado osado Pero también muy importante Quemar los teleports Quemar recursos Aún así Lucian que venía de base Puede castigar esta torre de medio No hay teleport en nadie De Movistar Riders Para intentar defenderla Así que esto le sale muy bien Al equipo de S2v Sí, correcto Para ser la amenaza De Nashor Aquí veíamos como cazaban a Biketox No tenía visión en el arbusto Aquí Biketox Cayó en el viejo truco De facecheckar el arbusto Completamente Y no hay nada que hacer Y mira que tenían el trinket azul No sé si lo acababan de gastar O realmente sabían Que no se estaban haciendo el Nashor Aquí lo que decías Sin ver a Java Llegaba Vinsu con el teleport A Fidil Volvía a facecheckar otro arbusto Pero es perfecto Este personaje Nos encanta Seth Y Shiko mientras tanto Echando de la zona a Nyx Java haciendo mucho daño Pero se acababan salvando Todos los integrantes De S2v prácticamente de milagro Fíjate el daño que hace Con la W Seth Cuidado Cuidado Bueno A pesar de toda la ventaja Que tenía Raiders Sus campeones Que se han ido bastante Bajos de vida Y Seth que sigue sin ganar A pesar de que el personaje Lo vemos y dices Da miedo Pero no gana No gana Y tiene pinta De que puede seguir así Sin ganar Ya veremos Todavía puede remontar El equipo de S2v Pero la desventaja Es muy grande Ya a favor de Movistar Raiders Un minuto para el dragón De montaña Pueden sacarle el alma Del dragón incluso Pero claro Está el Nashor con vida Tienen que ganar La visión de toda esta zona Sigue preparando la trampa El equipo de Movistar Raiders Todo el rato Aprovechando Que no tiene visión S2v Y 7 kills En 27 minutos Aparece ahora El dragón de montaña En 40 segundos Parece que se van a pelear Llega la iniciación Por parte de Java Acaban de dejar clavado A Barcode Esto puede ser bueno Para Raiders Qué bonito lo ha hecho Con la definitiva Entrando por el flanco Con la definitiva No ha sido bueno Pero así está pegando Una auténtica Faliza A un golpe Java que incluso Se flasheaba hacia delante Y eso le puede Acabar sentenciando Activa el cronómetro Y de hecho Se acaba muriendo Cuidado Porque Movistar Raiders Chaompi A veces Un poco pasado de revoluciones ¿Y por qué peleas aquí Cuando el dragón Va a aparecer en 20 segundos? Y podría ser una buena situación Para ti Estabas jugando muy bien el mapa Pero entiendo que este meta A veces Genere ansiedad En los equipos Es decir Voy ganando No saco nada He tirado ya 7 torres Hay un inhibidor descubierto Desde hace 18, 19, 20 minutos Prácticamente Y es como No Bueno, menos Perdón 9, 10 minutos Desde el minuto 18 Lleva abierto ese inhibidor Y el Nashor Tampoco ha sido una posibilidad Para ellos Ahora Nix y Lucian Que quieren empezar El dragón de montaña Va a llegar Pinsu desde base No tiene definitiva El Yoya Que tampoco está Ahora sí que aparece En la ecuación No creo, ¿no? Lo puede intentar robar, ¿eh? Lo puede intentar robar Eso sí Pero bueno Va a ser complicado De otra manera No está Jawa Que acaba de resucitar De hecho Viene para la zona Ya el equipo de Movistar Raiders El dragón que cae Chico Que lanza la definitiva A través del muro Otra más Y bueno Al final Pues va a ser el segundo Para ese 2V Movistar Raiders Que ha perdido la oportunidad Quizá, ¿no? Y otra partida Que el dragón anciano Va a llegar tarde Es verdad Sí, sí, completamente Otra partida Que el dragón anciano Llega muy, muy tarde Y es que es eso Cuando un equipo Tiene la posibilidad De sacar el alma de dragón Pues se lía Alguna pelea innecesaria Prácticamente Y tengo ganas De verla repetida Porque hemos tenido también Esta pelea por el dragón Y no hemos visto exactamente Qué ha sucedido Creo que Chico Podría haber aportado Más daño en esa fight También ha jugado muy bien El front to back S2V Aguantando con el escudo De Seth Con las curaciones de Barcode Parecía que iban a colapsar Muy fácil sobre Senna Y se ha salvado En última instancia Muy importante También este reloj De arena de Zonias En Chico Cuarto ítem Ya recordemos además Que Cassiopeia Al no ir de botas Pues puede itemizarse Un objeto más Y va a escalar Infinito prácticamente Y Lucian Que había ido a por un pupurrí De objetos un poco Se acababa el núcleo Tenía el capítulo perdido Para tener sustain en línea Y maná Orbe del olvido Para poder hacer daño Que ha completado En Morelón Omicón Para cortar curaciones Y ahora va a ir A por la perdición del Liche Sin acabarse el Luden Ni el GLP Ni lo que esté buscando Con ese capítulo perdido Bueno pues vamos a ver Que tal le sale esto A Lucian De momento Limpiando aquí Raiders un poquito La visión En la jungla rival En esta zona del Barón Nashor Que tan importante va a ser Puede ser Quizá el throw De Movistar Raiders O donde bueno Peguen el puñetazo definitivo Encima de la mesa Es que ahora mismo S2V Si que está en posición De aunque no vayan a ganar Presión en el mapa Y la visión sea de nuevo Para Raiders Puedes machear En la línea de abajo Lo mismo para la de arriba Ojo Rux Que busca el engage Viquetos que podría ser capado Gastaba el destello La patada es muy buena Por parte del yo Ya se sacrifica Este Brown Pero llega Vinsu También con la definitiva Intentando buscar La retaguardia De los S2V Prisión la fial Vinsu que aguanta muchísimo La definitiva de Seth Se baja de la montura La W que no acaba con él Ulti de Barco de Y la kill es para Lucian Correcto Nick se metía con todo Chico que va a tener que gastar El destello Incluso conserva La definitiva Chico Cuidado que quizá No la espera S2V Parece que La team fue Se va a acabar aquí Y se echan hacia atrás Todos los jugadores Vinsu que bueno Entraba completamente solo O Champi Y eso le ha pasado factura Pues sí Entraba con todo Vinsu Y parecía inmortal Aguantaba Y aguantaba Y aguantaba Al final ha sido Lucian Quien se llevaba la kill No sé si con la definitiva Y aquí van a empezar Entre Java y el Yoja Y el Nashor Ay barco De la que te están haciendo Chico que se lleva Un asesinato importantísimo Para su equipo Porque ahora mismo El Baron Nashor Bueno este Movistar Raiders Bueno cuidado con Nix Que está por la zona Vamos a ver si puede robarlo De momento Va a ser muy difícil La patada Van a echar a Nix De la zona de Chojava Consigue el asesinato El Baron Nashor Que sigue con vida Ahí está Lo asegura el Yoja Se metía Lucian Incluso a intentar robarlo Pero va a ser imposible Lucian que sigue metiendo el pecho A la definitiva Intenta acabar con dos jugadores Y lo acabo de conseguir En el uno para tres Así de que se muere Chico que está haciendo lo mismo Acaba con un jugador Acaba con el siguiente Y aquí Bueno los midlaners Pasando un poco la escoba ¿No? Chico 6-1-6 Ha reventado La backlink de ese 2v Parecía que Afi diera inmortal Recordemos que habían bursteado a Barcode No ha jugado esta teamfight El tirador de ese 2v Y vamos a verlo aquí repetido Barcode que estaba farmeando la línea Lo pasa muy mal En este tipo de situaciones Un pick como Senna Pero ¿Por qué estás farmeando de esa manera? Pegado a un muro En el que no tienes visión Es algo raro Luego Nix aquí Bueno Es como voy a la desesperada Intento llevarme el Nashor Muy bien el Yoja con la patada El timing un poco temprano Pero le sale bien Y aquí Afidi es esto ¿No? Dos contra uno Lucian también en el dos contra uno particular Llegaba Biketox al apoyo Rooks que abandonaba a Chico Y es como Bueno esto lo deberían de ganar ¿No? Pues no Se lo ha terminado llevando El millenar de Movistar Raiders Y Afidi es que no ha podido aguantar Porque no lleva resistencia mágica Fuerza de Trinidad Calibrador de Sterak Bota Stabi de Ninja Pega mucho esta Cassiopeya No puedes aguantarla Pega una auténtica locura 6-1-6 Para Chico Que está haciendo un grandísimo partido Lo decíamos en el draft ¿No? Cuidado con esa Cassiopeya Que nos gusta muchísimo Y se está haciendo notar Y de qué manera Movistar Raiders Que se acaba ese varón Nashor Queda un minuto Para el dragón de montaña Vamos a ver cómo gestiona ¿No? La ventaja Ahora del Nashor Para poder Bueno quizá Ponerse a su favor ¿No? La presencia en el dragón Sí Se llevaban ahora S2V Esta teamfight Entre comillas ¿No? En contra evidentemente Y ahora mismo Que aparece el dragón Cuando se habían llevado Justo el segundo Se vuelve a dar la vuelta A la partida Chico sigue escalando Y parece que estamos De nuevo ante un refital Del midlaner de Movistar Raiders Con este personaje Que ha carrileado la partida Prácticamente Decíamos a ver si le afecta ¿No? El último partido que jugó Pero para nada Hemos recuperado al mejor chico Para el día de hoy Cuidado aquí Porque parece que se puede liar Intentaba la iniciación Rooks No era la mejor W del mundo Así que sigue metiendo el pecho Aún así cuidado Porque la trampa para osos De Vinsu no era nada mala Recibe algo de castigo El top laner de S2V Pero al final Se pueden echar hacia atrás Se pueden echar hacia atrás Efectivamente Walk 8 segundos para Kaparev Que al dragón de montaña Toda la visión Es para Movistar Raiders Hay un par de guardianes Traviosos ahí Alrededor de la boldlane Por parte de S2V Pero no tienen visión Y yo creo que S2V Va a intentar pelear al bruto Bueno cuidado Intentaba y java Con la definitiva Bajarle la vida Prácticamente a todo el equipo Se da la vuelta S2V Y la iniciación sobre Vinsu Que aguanta bastante Ahora llega la redención del cielo A curar a todo el mundo Y Chico mientras tanto Asegurando el solo Del dragón de montaña Para sacar el alma Que el parajaba Es que a Movistar Raiders Le sale absolutamente todo Champi Era un 4 para 5 Intenta ganar tiempo Así de Chico Que se llevaba al dragón Y también la vida Del top laner de S2V Retrofede En tanto Lucian Como Barcode Como Viquetox El yo ya que los busca Y Movistar Raiders Que quiere pushear medio Para intentar Ferrar la partida O dejarla prácticamente Sentenciada Llega el teleport A ese súbdito Por parte de Vinsu La torreta de Inhibidor Que va a caer Para Movistar Raiders El Inhibidor de medio también Solo está Lucian Para defender prácticamente Va a ser muy complicado Defender esto Por parte de S2V El Inhibidor que caía Como decía Champi Y a ver que pueden hacer ellos Para salvar Esas torretas de Nexo Y el Inhibidor de la Bolin De hecho van a pasar de él Intentan divear las torres Viquetox una vez más En mala posición Otra kill Para Chico Lleva 8 en total Ahora mismo Cuidado porque ahora Se mete más de la cuenta Quizá le están haciendo Mucho daño al Chico Mucho daño también El que recibe Chico Pero da completamente Igual que se muera Porque va a cerrar aquí La partida Movistar Raiders Knicks a un golpe Lo intenta rematar Java no va a ser posible Victoria para Movistar Raiders Muy buena partida De Movistar Raiders Sin lugar a dudas Que acaban ganando Esta partida Finalmente Chico De nuevo protagonista Una pena esa última muerte Para los que lo tengan En el Fantasy Pero bueno también A destacar Un par de errores Sin duda Porque no han ganado Tampoco Con la limpieza Lo mejor Con la que podrían Haberlo hecho En base a la situación De partida que tenían Federer ese alma de dragón Cuando Han peleado en medio Prácticamente de manera gratuita Desde el early game Ha sido estompeando En base a dos kills Que te han regalado El matchup de top Se ha decantado Muy muy pronto en la partida Movistar Raiders Lo ha tenido regalado Prácticamente Bueno ha sido un poco extraña La jugada que tú comentas Esa teamfes Que montaban ahí en medio Podrían haber asegurado El dragón mucho antes El dragón que por cierto Ha asegurado este hombre Chico Mientras que su equipo Se estaba pegando Y además ganando la teamfight Sí, sí No es la primera Cassiopeya Que vemos hacer esto Si no me equivoco No sé si fue Chico En otra partida O ha sido hoy incluso De un jugador Que bueno Mientras el otro equipo Se está peleando Yo voy al dragón Y esto que me quedo por aquí Hoy De hecho ha sido T-Rex Puede ser Sí, ha sido T-Rex Efectivamente Que estaban peleándose en medio Su equipo estaba perdiendo De muchísimo Y ha dicho Bueno, esto Claro, la situación era muy distinta Él se escapaba un golpe De una teamfight Y remataba el dragón Aquí ha sido al revés Se hace el dragón Chico Mientras su equipo Gana la teamfight Y encima Mientras su equipo Gana la teamfight Aún llega Chico Y dice Voy a llevarme otro Claro Está para mí Mato a Seth Me llevo el asesinato 6-1-6 Se ponía Si no me equivoco Chico en esa acción Y luego ha terminado Con un score de 8-2 Parece otro Chico Con Cassiopeya Que con otro personaje Bueno, le estamos viendo A un nivel muy alto Durante esta temporada Quitando el último partido Con Irelia Que no le fue tan bien Pero la verdad Que está siendo Una de las grandes Caras de Movistar Raiders Esta temporada Porque el portugués La verdad que está Sobresaliente Pero bueno Que nos hablen de todo esto Y un poquito más Nuestros compañeros No aterra que todo vuestro Muchísimas gracias Wolf Muchísimas gracias Champi Nueva victoria para Movistar Raiders Vuelve el mejor chico Hoy sí que ha salido Movistar Raiders a jugar Se han desquitado De la derlota Del otro día Contra Mad Lions S2V Que ha pagado Los platos rotos Realmente quizás Sí que se ha alargado Un poquito De más la partida Pero Solamente ha habido Prácticamente un equipo En la grieta Bueno si es que Era minuto 18 O así que estaban tirando Estaban ya tocando El inhibidor No lo llegaban a tirar Pero sí efectivamente Al minuto 18 Ya estaban llamando A las puertas De la base Del conjunto Hemos visto una vez más Un chico bastante Desatado Hoy ha salido El del 6-1 Porque si no recuerdo mal Cuando ha sido el KDA Prácticamente al final Luego sí que ha habido Algún asesinato más Por supuesto Pero ya sabemos Que cuando las cosas Salen bien Van muy pero que muy bien Y en general Movistar Raiders Hoy sí Lo comentaba Yarch Su entrenador Por redes sociales Es como La derrota ha sido dura Contra Mad Lions Pero esto nos ha dejado claro Cuáles son las cosas Que tenemos que trabajar De cara a los próximos Enfrentamientos Claro esto A ver si lo podemos Preguntar en la entrevista Pero es como Ganas a Vodafone Giants Pierdes contra Mad Lions ¿Qué has hecho contra uno Que no has hecho contra el otro? O sea ¿Qué ha cambiado Entre esos dos partidos? Sí, también es un poquito Algo que yo tengo Mucha curiosidad Es Ahora mismo estamos viendo Movistar Raiders Que contra los equipos Digamos de tabla media Y baja Juegan muy muy bien Llamaron a las Consiguieron la victoria Contra Vodafone Giants Pero no fue también Del todo Convincente Porque aunque sí Que fueron por delante Toda la partida Se les acabó Complicando bastante Y Mad Lions Pues básicamente Les dio un repaso Entonces tenemos Un equipo que A falta de medirse Contra otros como Por ejemplo UCAM Si no recuerdo mal Está muy bien posicionado Para ser de los candidatos A dar la sorpresa En los playoffs Pero todavía le queda Bastante evolución Al equipo Para llegar a ese punto Ahí lo teníamos Bueno Movistar Raiders Apunta una nueva victoria Se dos sube Que bueno Rompe su racha De dos victorias Dos victorias seguidas Que habían acumulado En esta semana pasada Nosotros que vamos a ver Cuál ha sido la jugada Más emocionante De Maffre De esta partida Que bueno Seguro que ha sido Alguna de chico Seguramente De hecho efectivamente Estaba pensando en esta Que es muy picaron Usando la definitiva Por encima del muro Destroza la vida de Barco Y esto significa Que el equipo Puede hacerse más o menos Con comodidad En Nashor Al final Esta es la Tiffage Que no recuerdo mal Que se ha alargado mucho Pero que se ve Que la Cassiopea Y Rux Trabajan juntos Muy pero que muy bien A Cid intentando gastar El destello Para llevarse a asesinato Pero Ni siquiera tampoco Conseguían el robo Del Nashor Y cuando falta el daño Que se veía Se cura un montón Es que por cierto Un asesinato de Rux Que para el Fantasy Va muy pero que muy bien Pero mientras tanto Pues el lagarto Bueno lagarto no La serpiente inmortal No no si Muy buena partida También por parte de Chico Barco yo creo Que bastante ingenuo O sea En plan Estoy aquí A Day Carry Totalmente desvalido Farmeando de una oleada Sin visión A ningún lado de la jungla Oh vaya También hay que decir Y ese es el punto Bueno y malo De Chico Que está un poquito Loco En cuanto a arriesgar cosas Es un cooldown muy importante Pero mejor no lo discutimos nosotros Le vamos a preguntar a él Que ya está con nosotros Bueno Hombre Chico Felicidades Estás cómodo Hola buenas Chico Estoy chilling in the block With your boys Chico ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? Todo genial Chico Oye Te vamos a ir muy de chill Igual que en la partida Bueno Muy buen score Con Casio Pella Pero esta semana Hemos visto un poco La cara Lo mejor y lo peor De Chico ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que desayunar Chico? Para que salga siempre A jugar así de bien Es que Estaba jugando Con una composición Que Necesitamos de Hacer muchas cosas En el equipo Estoy hablando Del game De contra Mad Lions Y lo creo Que estábamos Mucho indecisos ¿Me entiendes? Es que no estábamos Senando Vamos Da engage Y después Un segundo Es que no No damos engage Es una team fight Perdida ¿Me entiendes? Entonces que Para yo Jugar Dere Contra El equipo enemigo Es muy muy difícil Y si miras El juego Muchas de las veces Que la ha morrido Es que estaba En team fights Pero si Jugué muy mal Contra ellos Y ellos Jogaron muy bien Probablemente Es la mejor Equipa Ahora mismo En termos De jugar juntos Es que es un buen Equipo 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 No individuales Pero Pero yo lo creo Que necesitamos Más tiempo Para nosotros Para conseguir Hacer Una temporada Mejor Y que ahora mismo Estamos Estamos trabajando Para tal Bueno pues Lo que te queríamos Preguntar Va un poquito Por ese tema Porque el otro día Vimos un Movistar Raiders Que bueno Fue una dura derrota Contra Mad Lions Pero estamos viendo También Que cuando ganáis Domináis bastante Y muchos os consideran Que de cara a los play-offs Podéis llegar a ser El equipo Que dé la sorpresa ¿Cómo valoras tus opciones De cara a enfrentarte A esos Equipos Más de Mad Lions Y la barra mancha Contra Mad Lions Y otra vez Vodafone y Añas Porque la partida Fue muy apretada En plan Yo lo creo Que nosotros No tenemos Muchas trelas Pero Los otros equipos Tienen más trelas Entonces Yo lo creo Que equipos como nosotros Que se trabajamos Mejor Lo vamos Lo vamos Praticar más Y más Y más Y vamos Tornarnos Un buen Un buen Equipo Pero Equipos como Por ejemplo Highlands Yo lo creo Que lo pueden hacer mal Porque necesito De un líder ¿Me entiendes? Como una persona Como por ejemplo Hooks Que lo vaya a conseguir Lidar el equipo Hasta la victoria Entonces Y lo creo Que hay muchas Estrelas en Highlands Que lo puede Necesitar de esto Pero Miremos Cómo Como lo va a ser Y yo lo creo Que es un equipo Muy bueno Y que Si lo conseguir También También Encontrar a esa persona Que lide el equipo Es que Te va a ser muy bien Pero Miremos Yo lo creo Que somos Top 3 Estos tres equipos Y entonces Vamos a ver Pues bueno Chicos Muchísimas gracias De nuevo Enhorabuena Por la victoria Más que merecida Muchas gracias Esperamos verte Por aquí De nuevo pronto Felicidades Y a seguir de chilling Y a seguir de chilling Muchas gracias Chilling in the block Pues quiero mucho Arriba es vainita Somos Movistar Raiders Gracias Para ser de Raiders Tienes que ser especial Bueno Se lo pasan bien De hecho Es una tendencia El verlos tumbados Entre Java y Chico Es una tendencia A verlos bastante tumbados Y muy de relax Sí, sí Muy, muy, muy de relax Yo espero que vosotros No estéis tan relajados Porque ahora mismo Vamos a volver Con el partido de la jornada Pero Te estás adelantando Porque todavía Nos queda por dar El MVP Al equipo de Movistar Raiders Que sorpresa Es nuestro entrevistado Chico Con un daño por minuto De casi mil Mucho más serio En esta foto Que en la entrevista Bueno También Chico Igual en foto intimida más Porque lo conocemos Ya de mucho tiempo Ha estado mucho En Superliga Mucho en España Ya por G2 Heretics También por Kif Pero bueno Sabemos que es un poco Un guasón Igual que estos Que se lo están pasando bien Ojo Flaque de ahí Me encanta Porque está Hat-Trick Serio creo Totalmente serio Bueno Vaya parejitas Se han juntado En volte entre Prime y Flaque La verdad Bueno Pero no totalmente Es bailes Está muy canalla Por Twitter Me gustaría que Cuando llegáramos a una LAN Tuviéramos un evento De baile Entre Econator Y Mad Lions Pero chicos No todos bailar en la silla También hay veces Hay que estirar un poquito Acordaros también Beber agua Los típicos consejos Que hay que aplicar Todos los días Exactamente Consejos de mafre Decía yo No bailéis Pero no en la vida En general Digo encima de la silla Porque os podéis hacer daño O sea Sentados bien La espalda Cuidadla Recordad eso Hidrataros Muy muy importante Descansar la vista De vez en cuando Porque ya sabemos Que llevas 6 horas jugando Claro Date un paseíto Desconecta 20 minutitos Estira las piernas Y al final Todo eso Te ha ido a mejorar Al final Efectivamente De hecho Incluso Mini Duque nos lo decía Una de las cosas Por las que ha cambiado tanto En su nivel En Superliga Dentro de partida Es que ha podido Desconectar un poquito Y hacer un reset mental Así que chicos Vosotros no sois diferentes Efectivamente Nosotros que ahora sí Nos vamos a ir con una pausita Muy muy breve Y volveremos con el partidazo De la jornada Con el Mad Lions Contra Vodafone Giants Hasta ahora Porque en las mega rebajas de Orange Tienes smartphones con hasta un 30% de descuento Desde solo 2,95 euros al mes Y no olvides que tienes Netflix Fibra y móvil 30 gigas Por solo 39,48 euros al mes En rebajas ven a Orange Donde si no Llama gratis al 1414 Orange Esto es OneBlade Recorta Perfila Aceita cualquier longitud de barba Incluso a contrapelo Descubre lo mejor de ti Con Philips OneBlade Innovation and You Philips Y a los hombres también les encanta OneBlade Para la cara Y para el cuerpo No Gracias es柄 Y para el cuerpo Y para el futuro Migrate Necesitamos